en este caso vamos a realizar una herramienta supremamente importante dentro de algo que posiblemente pueda ser muy parecida o resulte muy parecida a selección por atributos o localización pero ésta nos brinda la oportunidad de filtrar y visualizar información directamente aquí en el área de estudio en el mismo momento que la estamos realizando de hecho por eso recibe su nombre como tal de filtros de visualización o display filters aquí tenemos un chef file de cundinamarca cierto con algunos tipos de clima vamos a hacer unos filtros a medida que vamos viendo aquí se realiza debemos situarnos acá en feature layer y para ello debemos tener seleccionado el chef hay que si yo quito la selección si no pico en el mapa se vuelven otras opciones y si pico en el chef a él pico aquí en feature layer y le doy aquí en display filters aparece esta barra de acá vamos a pegarla y vean vamos a aplicar él viene por defecto así así viene por defecto debemos picar en esta opción cierto habilitarla y debemos picar acá manual lo que hacemos es agregar un nuevo filtro de visualización y por ejemplo yo quiero visualizar solo solo el clima cálido clima húmedo perdón yo pico cuando variable clima cierto para eso obviamente debemos haber realizado la tabla de atributos saber cuáles son los atributos que con lo que cuenta mi chef hay tenemos el clima el tipo de relieve litología características en fin entonces ya yo sé que quiero el clima húmedo el cálido húmedo yo le digo cuando clima es igual a cálido húmedo le doy aplicar automáticamente sólo me quedan esas opciones es muy importante porque nos permite hacer un filtro de manera muy rápida y visualizar la información que queramos si nosotros deseamos agregar por ejemplo algo más de filtro le damos y cuando por ejemplo el paisaje sea igual a los medios aplique vean solamente cumple con las características del clima cálido húmedo y el paisaje de los medios sobre estas dos porciones de territorio por eso es muy importante entonces nosotros poder hacer estos filtros de visualización y poder de pronto visualizar de manera mucho más rápida y sencilla la información que tenemos desplegada aquí en alguien propio cabe resaltar que desde aquí no podemos exportar cierto exportar información para exportar la lo que hacemos es lo siguiente damos clic derecho acá quedamos date export feature como si éramos siempre como lo vamos a hacer siempre buscamos una carpeta cierto una carpeta de trabajo le damos nombre los climas y suelos en esta misma suelos y aquí en esta expresión siempre viene esto por defecto si le damos en filtros le damos aquí cuando clima sea igual a lío húmedo y agregamos otra variable que sea paisaje igual a lo medio ahí le damos ok cierto y efectivamente si nosotros quitamos esto aparece el file exportado tal cual con el filtro que yo le aplique entonces son dos maneras distintas de visualizar y exportar la información uno en el filtro de visualización y el otro cierto es exportar un jefe con algunos filtros que yo pueda aplicar para no tener que hacer recortes o procesamientos luego de haber exportado el jefe